Yo creo que es, y ellos lo han dicho y está escrito por el Fondo Monetario, es un plan de estabilización. Por más que nosotros tenemos una serie importante de dudas y una cosa que yo se llamo incertidumbre fundamental, que es hacia dónde quieren ir. Pero la idea de estabilizar la economía está presente en tanto y en cuanto han intentado establecer anclas para estabilizarnos. Cuando tratás de armar, en términos macroeconómicos, un plan de estabilización, decís, bueno, cuáles van a ser las anclas, las cosas que van a tener más o menos sujetos y acomodar nominalmente la economía. Es un plan de estabilización con ciertas particularidades y raro en términos de lo que uno miraría en la literatura o en la experiencia que hemos tenido, porque vos fíjate que, bueno, primero hay esta cosa que yo le llamo, es una terapia shock, no es gradualismo, primera cosa. Y segundo, esa terapia shock es tratando de generar una dosis de las medidas que se toman que a mí me parece que es una sobredosis. Esto puede ser muy debatible con los colegas, etc., pero a mí me parece que ellos arrancaron con una devaluación mucho más fuerte de la que se esperaba, mucho más fuerte seguramente de la que hubieran hecho otros actores que podían haber ganado, estoy pensando en Melconian, estoy pensando en Hernán, qué sé yo, gente que podría haber implementado un programa o más a mí. La primera medida es esa, una gran devaluación que te va a generar una sobredosis de inflación. O sea, una cosa es que haya inflación reprimida, como es posible y aceptable lo que ellos dicen de que existía, y otra cosa es que vos hayas generado un exceso de inflación. Esto siempre es debatible. Yo creo que tiene más costos que beneficios haber exagerado en esta dosis. ¿Por qué? Porque generaste un desorden en los precios relativos de la economía, generaste un nivel de inflación muy alto, y genera un cierto problema de que el pastrú, o sea, el trasvasamiento a precios, que hay cuando vos haces una devaluación del 100%, no es el mismo que cuando haces una devaluación del 60%. No, yo creo que el punto es que estas medidas tienen una cierta lógica, yo creo que el programa tiene una cierta lógica, no es tan improvisado como muchas veces piensan, que es una gran idea de licuación, porque esa inflación, ese ajuste fiscal vía licuación, se combina con un ajuste monetario que también es muy raro de parte del gobierno, porque no hiciste la cosa que hoy es moderna, que es decir, bueno, no voy a poner la tasa de interés bien alta, como quería el fondo durante estos cuatro años, era una lucha campal, sino que hiciste un programa al viejo estilo de agregados monetarios. Lo que vas a achicar es la cantidad de dinero en la economía, sea la base monetaria, sea los depósitos a la vista y sea los plazos fijos. Y bajaste la tasa para ser coherente con eso, porque ni siquiera querés que se genere mucha emisión endógena por el pago del ELIC o de PASE. Si vos ves los gráficos, las bases monetarias son cosas, estamos en niveles realmente bajísimos y en todos los agregados monetarios. Entonces, en eso, y eso te hace generar alguna duda sobre si no estarán pensando en el fondo en una dolarización. Es probable. Yo ponía en la nota de ese sobredocio, ponía que otra posibilidad es que estemos en una situación muy caótica, bueno, vos lo has analizado en varias notas, pero en que el tipo fúe hacia adelante. Esta gente que antes de ir para atrás y que intente una dolarización desordenada. ¿Cómo sería eso? Y una dolarización desordenada sería de... ¿Viste que lo dijo el otro día? El otro día él dijo, la gente de Ecuador, que yo no sé con quién habla, pero la gente de Ecuador me pasó unos papeles que no pude leer, pero estoy seguro que dice, viste que él no sabe mentir. Me pasó unos papeles que no pude leer en donde dicen que ya estamos en condiciones con todo lo que compró el Banco Central de devaluar... De devaluar, la absurda. Pero también de hacer la dolarización como la hicieron ellos. Él mira mucho el modelo de cómo fueron las etapas. Entonces, ahí el único problema que tenés en una dolarización, ponele que... Hay dos cosas. Uno, yo creo que es inexorable, por más que lo diga Caputo, que en abrir vas a tener una devaluación. Y también en ese esquema que yo digo de 650 la hubieras hecho. Pero hubieras hecho 650 y ahí lo hubieras llevado 800. Es probable que tengas una nueva devaluación y un poco, mucho menor. En ese momento vas a ver que, en general, los agregados monetarios van a estar después de tres meses de continua, muy pequeños en términos del dólar oficial. Es probable que puedas hacer esa unificación. O casi una completa unificación. Viste que Cavallo por ahí anda diciendo, bueno, unificamos todo menos los bienes para que no peguen un salto. Es decir, hacer una especie de desdoblamiento. Es decir, todo es libre, excepto el bienes donde lo sigo manteniendo en un mix o sigo teniendo el tipo de cambio oficial. Pero básicamente para exportaciones e importaciones de bienes. Y otra cosa que vamos a empezar a ver, que nos hemos olvidado y que nadie ha valorado por tantos errores que tuvimos del gobierno anterior, que es la desocupación. Vos entregaste el gobierno con una desocupación de 6,2, que es la más baja del 91, ante la convertibilidad. Eso va a empezar a crecer. Y eso es jodido porque, orada mucho, la inflación es muy homogénea en que la gente, todos nos quejan con la inflación. La desocupación te va a pasar como con la convertibilidad. Dicotomiza mucho, o sea, la convertibilidad. Los que habían perdido el trabajo se dan vuelta completamente y se sienten completamente excluidos. Los que lo mantienen, aunque el ingreso les caiga, agradecen a Dios, a la fuerza del cielo, a quien sea. Es muy noventoso lo que nos puede empezar a pasar en el mercado laboral. Pero yo creo que va a ser el gran termómetro. Yo creo que no son cero las probabilidades de que salga bien. Al contrario, yo creo que, honestamente, de estas anclas, si logran estabilizar el ancla política, yo creo que sube muchísimo la probabilidad de que les salga bien. Porque, si bien está todo este problema de la exageración de la inflación, el problema de cómo vas a sostener el ajuste fiscal, etcétera, si vos tuvieras una sostenibilidad política donde dijeras, tal vez lo voy a intentar hacer en un tiempo más largo, pero me garantizo un soporte político para atravesar esto. El fondo lo vería, tal vez, más viable, más realizable. Tenés fondos que estaban en discusión, que con soporte político los podés volver a meter en discusión, sea el impuesto a las ganancias, sea el blanqueo que puede generarte mucha plata, sea este proyecto de inversiones especiales mayores a 200 millones, que es como una especie de zona libre para invertir, con todas las garantías. O sea, tiene muchos elementos que pueden combinarse con lo que la naturaleza le va a dar, que es 20.000 millones más este año, y tal vez los mismos 20.000 millones del año que viene, y con una gradual conversión de Argentina en un país exportador de petróleo y potencialmente de gas. Entonces, si tuvieran tranquilidad política y logran que esa ancla política funcione, no podrían no estar tan lejos de que esto le funcione. Yo creo que ahí es... Han metido la pata, pero es... Primero porque si hubieran seguido un poquito lo que habíamos conseguido, que al fin los chinos, ¿no viste cómo son los chinos? Nos lo prometieron. Fue Alberto, que yo, y todos arriba te dicen que sí, y después hay una catarata de niveles, hasta el último ordenanza que mete la firma, bueno, nos faltó la firma en la ordenanza para estos 6.500 millones adicionales que nos iban a dar. Pero esos... ¿No le ibas a dejar a mi ley? Es que eran para mi ley, o para... Eso lo teníamos solo para el gobierno o sea... Lo primero que... Los chinos habrán dicho, ¿para qué le voy a dar a masa? Si gana, se los doy cuando gana, y si no gana, se los doy al que llega. Y el que llegó es un loco que los ataca, que recibe a estos que reparten pan dulce, bueno, debe haber habido otra cosa, pero 300 cajitas de pan dulce de Taiwán. Bueno, es una cosa de loco. Entonces... O sea, tenían 6.500 millones de dólares ahí. Ahí. Que lo hubiera facilitado todo. Sí, 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 sí. Por supuesto. Porque fíjate vos que perdieron 6.500 millones de dólares segurísimos por 15.000, que vos los viste, ¿dónde están los 15.000 que ahí nos iban a dar un repo del Banco of America que ponía el masa que estaba con el... ¿cómo se llama este loco? Con Marra en Bull Market, que habían puesto... Tiene garantizado un repo del Banco of America y lo que decía Ocampo, o los cataríes. Vos te imaginás los cataríes poniendo plata en estas circunstancias, sin ancla política, otra vez lo mismo. Entonces, haber perdido esos 6.500 de China es muy grave. No sé si tan grave como para que ellos te vengan a pedir que les devuelvas esos 5.000, porque ahí sí que estaríamos al horno. Creo que de los 30 y pico de casos de swap no lo han hecho nunca, pero... Bueno, tampoco provoque mucho. Pero tampoco provoque mucho. Es innecesario.